Te voy a contar esto, hay malestar en varios campeones del mundo del 86 y del 78 con Rodrigo De Paul que en las últimas horas dijo que esta selección argentina es la mejor de toda la historia. Bueno, le contestó en su cuenta de Instagram Mario Alberto Kempes, el matador, goleador de la Argentina del 78. Le contestó a De Paul directamente, dijo hay que tener los pies sobre la tierra y respetar a todos aquellos que vestimos la camiseta argentina. Y además aclaró en su posteo, cada selección en su momento, la del 78 y la del 86, fueron campeones y fueron las mejores de la historia. Kempes le contestó a De Paul, un poco viene que empezaba a levantar el guante de varios campeones. La verdad que lo de Paul fue primero de mal gusto y totalmente innecesario. En todo caso se sumás a la gloria de los demás, ¿no? Sí, en las últimas horas gallego... A ver quién es el más importante, por favor. Para mí se equivocó De Paul, creo que no midió las palabras. En las últimas horas el tolo gallego también había dicho, nosotros fuimos los primeros. El vasco, el artico de Chea del 86, también le había contestado. Pero ahora el posteo de Mario Kempes un poco hace mucho más ruido porque lo hace público y por tratarse justamente de Mario Kempes. Me parece que esta polémica igualmente va a seguir. Creo que fueron desafortunadas las palabras de De Paul. Y remato con esto, Marcelo, sobre selecciones. Javier Mascherano dejó de ser el técnico del seleccionado sub-20. Claro que puede, exactamente, renunció, se le había terminado el contrato. No acepta que se lo renueven. Lo llamó el propio Scaloni para tratar de convencerlo de que siga en el cargo. Recordemos que quedó afuera del sudamericano, no clasificó al mundial. Tuvo una reunión con Tapia, volvió realmente muy golpeado de ese torneo sudamericano Mascherano. Hasta Scaloni trató de convencerlo, no lograron. Mascherano no aceptó que le renueven el contrato y dejó de ser el técnico de la selección sub-20 de la Argentina. Bien, muy bien. Ahora Jimena. Marcia, vamos a hablar un poquito de música. Vamos a hablar...